No, y acá se agarraron a los fracasos, la gorda Ale con Piojo, y se mataron luego, parece. No sé, la Ale murió y Piojo está grave en el hospital. Sí, hasta donde yo sabía estaba grave, porque le peor en el medio del pecho. Pero él sí le arruinó la mina, ahí en el toque cayó la mina muerta. Re feo, ahí salieron los de gárgola. No, al gordo no le hicieron nada. Pero a la mina, qué falla, es cuestión de segundos fue eso. Y Piojo no quería pelear, la mina le vino, o sea, había pica ya entre ellas un par ya ahí. Piojo le quiso correr a la cuadra y ahí la gorda fue y se pegó un baño y volvió. Y ahí se dieron, encima vinieron un par con fierro y todo. Sacaron fierro y dejaron que yo haga mal a mano, no dejaban que nadie se meta. No, si la mina subió en la moto y así como subió en la moto cayó de espalda, así se pegó una esparramada. Y ahí le iban a dejar ya. Y ahí se levantó y subió de vuelta en la moto pero ya no daba mal. Y ahí cuando quedó acá en el piso la gente le reanimó un poco pero no aguantó más. Le pinchó el pulmón. Y ella le pegó un puntazo en el pecho de Piojo. Tres puntazos se le pegó. Y yo sabía que el chabón estaba internado grave.